Buenas tardes, estamos aquí con un evento más de este honor a las Madrecitas en su día. Quisiera que nos platicara qué opina de este día que se está haciendo este festejo aquí en instalaciones de la CTM. Sí, claro, desde luego que sí, yo quiero primeramente reconocerle a mi equipo de trabajo, que estuvimos habiendo organizado para que la compañera mamá, y que quiero decirle también a través de este medio, que muchas de ellas son padres y madres de trabajadoras del ayuntamiento, y que por esa razón tuvimos a bien organizarle esta comida-baile, donde tendrán ellas el uso de toda su facultad de divertirse con una comida, habrá vino, habrán dos grupos musicales que van a alegrar la fiesta, y que también en algunos momentos va a estar alegrándole la vida a muchas compañeras trabajadoras, con el amigo Kiko Mendoza va a estar invirtiendo este evento, y que es para bien, también reconocerle que un evento donde se está organizando con algunos regalos, y que este comité seccional al cual yo represento, que es la número 19, con sede aquí en Acapulco, con mucho cariño y respeto, con entusiasmo, nos organizamos para que ellas vean que su dirigencia sindical está organizada, y que vamos muy intencionados para que ellas se diviertan en este día 10 de mayo, y que lo estamos haciendo de manera anticipada hoy 7 de mayo, pero sin embargo es un día más, un día menos, no pasa nada, y que las compañeras se tendrán que divertir, porque realmente su festejo es para ellas. Señor, actualmente en este momento que se está llevando este evento, ¿qué satisfacción puede decir que tienen? Porque es un evento donde está sabiendo muy bien las cosas, ¿qué satisfacción les deje este año en haber trabajado para todas estas mamacitas? Primero, valorar mucho el espacio que nos dimos para organizarnos, por primera vez como representante sindical y en mi segundo año de gestión, es algo histórico, organizarle un evento a las compañeras trabajadoras de esta sección sindical, de manera interna, unidas, hoy por primera vez la sección festeja, porque anteriormente se daba para las cuatro secciones del ayuntamiento, y donde entraba todo el personal, hoy lo estamos haciendo de manera individual, como repito, de manera interna, como sección número 19, y por esa razón lo vemos como un logro histórico, que las compañeras van a convivir como hermanas sindicalistas de esta importante sección sindical. Señor, los logros que se han obtenido en este año para los trabajadores, ¿algo que nos pueda platicar? Claro que sí, de hecho el día de ayer ellas cobraron el bono del Día de las Madres, que fue de 3.600 pesos, asimismo en esta primera quincena del mes de mayo, tendrán que cobrar cuatro meses de retractivo y su incremento salarial, que de alguna manera también podríamos sumarle que en este año, en el mes de diciembre tendrán que cobrar prácticamente 100 días de aguinaldo, porque son 95 días, más 5 por ajuste de calendario, se suman 100 días y de esa manera tenemos que valorar también el esfuerzo que se hizo con las autoridades, para que las compañeras y compañeros trabajadores puedan tener todo este beneficio. Señor, pues gracias, ¿algún mensaje para todos los trabajadores? Pues pedirles nada más que tengan confianza que su dirigencia sindical está trabajando para mejorar las condiciones de vida, pegado al respeto que por derecho tienen, y de esa manera vamos a cumplir con nuestras obligaciones que tenemos, porque yo acabo de repetir, voy en mi segundo año de gestión, me quedan un año y meses, pero más sin embargo estamos redoblando esfuerzos para que mis compañeros trabajadores, al término de mi periodo, queden con buenas prestaciones, como hasta este momento lo he repetido, y de esa manera decirles a ellos y a las compañeras trabajadoras, muchas felicidades en su día. Señor, actualmente el señor David Guzmán, ¿cómo se encuentra ya liberado de todo problema o hay algo? Desde luego no, porque ahí se respetó el mandato y la voluntad de los trabajadores, quienes tuvimos en su momento la facultad de emitir un voto, y eso nos dio la certeza que en las bases trabajadoras apoyamos al compañero David, y hoy es nuestro dirigente a nivel estatal, porque el gobierno del estado así lo reconoce. Muy bien señor, pues muchas gracias por esta entrevista. ¿Su nombre por favor para la televisión? Humberto Pizza Pérez, soy el secretario general de la sesión 19 de CISPE, con C en Acapulco. Gracias.